Vegas Altas es el nombre decidido por la Junta de Portavoces de las Corporaciones Municipales de Villanueva de la Serena y Don Benito para la nueva ciudad, que nace del proceso de unión ratificado por los ciudadanos en la consulta popular del pasado mes de febrero. Esta propuesta ha sido elegida por una amplia mayoría de los integrantes de la misma, tras el debate entre los diferentes nombres posibles. La Junta de Portavoces ha entendido que Vegas Altas es un topónimo que identifica la nueva ciudad, ya que ambas poblaciones forman parte de la comarca de Vegas Altas, siendo identificativo de la zona, al tiempo que da nombre a vías, espacios, enclaves, etc., además de que referencia a ambas ciudades y su área de influencia. Una vez acordado el nombre que la Junta de Portavoces propone, el siguiente paso será elevarlo a los plenos de ambas ciudades para su aprobación por parte de las corporaciones municipales. Al margen de la propuesta del nombre de la nueva ciudad, la Junta de Portavoces ha abordado el trabajo que se está realizando en el resto de comisiones constituidas, cuatro más, para continuar con el proceso de unión que culminará en el año 2027. Recordar que son las comisiones de Hacienda y Patrimonio, Urbanismo y Ordenación del Territorio y las de Personal y Coordinación.